Música Soy bajista de la ciudad y eso es lo que me dedico yo en la vida Desde que tengo memoria hago todo con la izquierda, todo con la mano y con el pie izquierdo Toco con el surdo El primer ensayo que yo tuve fue con Bancarrota Eso fue en el 2002 con Amigos del Barrio Vamos a hacer una banda, listo, hágale Yo toco la guitarra, yo toco la batería, yo canto, yo toco la otra guitarra, aquí toca el bajo Y yo dije la mentira, la mentira piadosa, como dicen por ahí, yo toco el bajo Me dieron, usted sí toca el bajo Yo pues claro, yo sé tocar bajo, uff, no sabía, no tenía ni idea Llegamos al ensayadero y en el ensayadero solamente hay bajos estándar, pues normal para el diestro Y yo de la propia ignorancia yo no sabía nada de tocar bajo, no sabía que eso tenía un derecho, no sabía que eso, un revés No sabía que eso tenía una técnica especial para tocar, no, nada Simplemente cogí un bajo que estaba ahí colgado y me lo puse como más como me sentí A este lado, lo puse así Entonces yo empecé a tocar y eso empezaba a sonar y eso sonaba Y eso suena, hagámosle, no, no me importa, hágale, suene Estaba como al cuarto mes el bajista de nadie en esa época Me va diciendo, ay, ¿por qué estás tocando al revés? ¿Cómo hay que al revés? Estoy tocando normal, pues mira Es que no, no, es que la cuerda gruesa tiene que estar arriba Y yo la utilizo siempre bajo Y ya me di cuenta de ese error y yo ya como que, pues ya llevo 4 o 5 meses tocando así Sigamos así Y así llevo 12 años ya Fui descubriendo más cosas, descubriendo más detalles pues que tiene el bajo Y él seguí tocando y seguí tocando y constancia y constancia y constancia y dándole Y ya toco menos mal que antes Y me han dicho, hacete este acorde Y yo, ah, listo, por ejemplo una guitarra Una guitarra yo llego y me dicen a hacer el acorde de sol Mucha gente está acostumbrada a decir, ah, es que el acorde de sol tiene esta posición Entonces se memorizan como una posición Ah, es que la posición, es que la posición, la posición Yo nunca me preocupé por eso Yo simplemente me puse a ver, ¿cuál es el acorde de sol? ¿Qué notas componen el acorde de sol? Y yo me empecé a acomodar A como toco yo al revés Todo lo que vienen enseñando todos los diestros Me ha tocado traducirla a mi manera